LinkedIn Proactivo 1051 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. El podcast, ya saben, en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios y hoy estamos muy felices, lunes 3 de octubre del 2022, estamos arrancando con un nuevo nombre del podcast, nuevo formato, pues nuevo contenido, más enfocado y especializado para aquellos profesionales que deseen y que vean sobre todo a LinkedIn como una plataforma para hacer negocios. Así que, bueno, arrancamos este nuevo mes con todas las energías y con un nuevo nombre del podcast. De hecho, el nombre es LinkedIn Proactivo y su eslogan posicionate y vende por LinkedIn. Espero que les guste. Hemos trabajado muy fuerte con el equipo para llevar esto a cabo. Y, pues bueno, esto llevó un proceso que el día de hoy quiero compartir con ustedes cuál fue ese proceso y cuál fue el resultado, ¿no? En qué, cuál es la definición nueva del podcast que tenemos el día de hoy. Pero no sin antes invitarles a que si deseas aprender mi sistema de captación de leads probados de manera constante y escalable y como yo aplico estos y consigo esos resultados, pues entra ahora y gratis a la masterclass kateman.com slash masterclass. Podrás revisar la metodología que nosotros trabajamos y que nos funciona muy, muy bien. Bueno, vamos a entrar en materia y es que estamos, como les decía, muy contentos de presentarles esta nueva versión del podcast LinkedIn Proactivo. Es el nuevo nombre del podcast. Es un espacio para compartir con todos aquellos profesionales que deseen visibilizar tu marca, que deseen atraer clientes. O sea, seas un profesional independiente que tienes como objetivo a otros profesionales o quieras llegar a otras marcas o eres un profesional de una de estas empresas, ¿sí? Y que quieras llegar a otros profesionales de otras empresas, ¿no? Entonces, normalmente, como todo proyecto, lleva un tiempo, ¿no? Y siempre es importante hacer una investigación en el mercado, aplicar una estrategia, revisar. Y dentro de esta investigación, pues nosotros hemos revisado podcast del sector, podcast de otras industrias. ¿Cuáles son los intereses propios de nuestros avatares, de nuestros clientes que nos han venido diciendo, compartiendo a través de los diferentes canales, ya sea por mensajes de LinkedIn, por correo? En fin, ¿qué palabras claves son las que están utilizando? ¿Qué es lo que necesitan? Y sobre esto hemos llegado a este consenso, ¿no? De ponerle el nombre LinkedIn Proactivo y su eslogan, Posicionate y Vende por LinkedIn. Bueno, este es el nombre, ¿no es cierto? El eslogan ya les comenté. El enfoque, como siempre, va a ser un enfoque ameno, educativo, corto, dinámico y que va a tener una frecuencia diaria. Eso no ha venido cambiando. Si bien es cierto, ha ido mutando el podcast desde que inició, ¿no es cierto? En el 2018 y que ahora está especializándose para el 1051, el episodio en el cual estamos trabajando en este nuevo formato. Entonces, va a ser igual de diario, de lunes a viernes, ¿no es cierto? Sale a la una de la tarde, dura entre 5 a 10 minutos y los segmentos, pues, van a ser en forma general. Dentro de este enfoque de LinkedIn, ¿no es cierto? De cómo hacer negocios y posicionar tu marca dentro de LinkedIn. Vamos a trabajar lunes y martes marketing, miércoles negocios y donde eventualmente también traeremos a entrevistados para casos de éxito, profesionales también que nos aporten mucho para el área de los negocios. Y luego, jueves, hablaremos de ventas y el viernes del video blog de Katia. Los temas, bueno, y esto voy a hablar un poco rápido porque ya lo habíamos mencionado, pero dentro de los subtemas, digamos, de negocios estaría, pues, las estrategias, cómo hacer networking, negocios dentro de startups, mis propias estrategias, ¿no es cierto?, de negocios que lo aplicamos dentro de LinkedIn, marca profesional, todo lo que tenga que ver con ambientes B2B, ¿no es cierto?, productividad, empleabilidad también en un futuro. Marketing, esto dentro del segmento de negocios, dentro del segmento de marketing, pues, tendremos novedades de LinkedIn, temas de comunicación, de persuasión, copywriting, storytelling, story selling también, que es súper importante vender con historias, ¿no es cierto?, estrategias de marketing, de ventas, ¿no es cierto?, aplicadas a LinkedIn, cómo ir puliendo ese perfil profesional, temas de página de empresa también, identificar estos buyer personas, saberlos cómo construir, ¿no es cierto?, redes de contacto, cómo ampliar esas redes de contacto que es nuestra mina de oro, ¿no es cierto?, sistemas de prospección en LinkedIn, bueno, y todo lo que tenga que ver con la gestión de relacionamiento, herramientas de administración, incluso tipos de contenido para comenzar a hacerte, digamos, un referente en tu sector. Y en el sector, esto dentro de la línea de marketing y dentro de la línea de ventas, tenemos, pues, mentalidad, tips de ventas, manejo de reuniones comerciales, otros embudos de venta que podemos aplicar, negociaciones, cómo ayudar y cómo pulir esas reuniones que tenemos, ¿no es cierto?, cuál sería el proceso desde que tenemos los mensajes dentro de LinkedIn y cómo luego los vamos llevando a un embudo de ventas y a un proceso comercial que en ambientes B2B es muy interesante de saberlo manejar, ¿no? Negociaciones, oficciones, cierres. Y para finalizar, en el segundo videoblog de Katia, ya saben, su servidora, yo cuento todas las experiencias, actividades, aprendizajes que hemos tenido durante la semana y que sí hemos visto que es de interés y que gusta a las personas, porque, bueno, de alguna manera uno transparenta el detrás de cámaras, ¿no?, que hemos venido trabajando para conseguir dar estos servicios, como por ejemplo el tema del podcast, que es un servicio gratuito que lo damos con mucha alegría, porque es un, digamos, también un medio de comunicación de nuestra empresa hacia la comunidad y un aporte interesante, ¿no? ¿En qué plataforma sale? Pues sale en audio, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en iVoox, en vídeo sale en YouTube y en texto, ¿sí? Está en katiaman.com slash podcast y pueden poner slash el número del episodio, es decir, katiaman.com slash podcast para llegar a este, sería slash 1051 y llegan a las notas del programa del episodio 1051, ¿sí? para ver las notas del programa y cuando les dejo enlaces a otras cosas, ¿no es cierto?, para profundizar algún tema que lo vemos de manera rápida dentro del podcast. Y siempre, como les decía, el objetivo es este medio de comunicación, ¿no es cierto?, nuestro y pues conectar con la comunidad, dar a conocer también nuestros productos, nuestros servicios, nuestras soluciones. Y esto está enfocado con mucho cariño para todos aquellos profesionales, especialistas, seas freelance, coach, seas consultor, seas CEO de tu empresa, el dueño de tu empresa, seas gerente o profesional de marketing, de ventas, estás en un ambiente o perteneces a empresas B2B, de pronto estás, eres una agencia de marketing y estás interesado en aplicar un nuevo servicio, una solución para tus clientes. O también aquellos centros de formación, escuelas de negocios que buscan, pues, aumentar también este lado del social selling dentro del LinkedIn, ¿no? Entonces, pues, nada, hemos hecho este episodio comentándoles de manera muy rápida que ya salió este nuevo formato y cuál ha sido el contenido, el recorrido, el antes, el durante y el resultado de este momento. Así que desde aquí, pues, LinkedIn Pro Activo, por favor, siempre búsquenos ahí. Si ya saben si este contenido es importante para ustedes, por favor, compártanlo y déjenme sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast en el que ustedes estén. Suscríbanse. Y nada, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio de LinkedIn Pro Activo. Se les quiere. Un abrazo. Chao, chao. Chao.